Madre mía chicos, madre mía, llevábamos ya bastante tiempo sin subir vídeo Es que estoy un poco ocupado, ¿vale? Porque estoy con mudanzas, porque me cambio de casa Como veis, la habitación está un poco diferente, he quitado la vitrina que había aquí Y algunas cositas más Y ya os enseñaré, ya os enseñaré la nueva casa cuando estemos allí ya instalados Pero chicos, hoy os traigo nuevas novedades para Free Fire Os voy a enseñar un nuevo evento de recolección, supuestamente, ¿vale? En el que vamos a poder conseguir una skin para el nuevo personaje Alok Que está, la verdad, bastante, bastante chula Además, os voy a enseñar la nueva skin, ¿vale? Esta que se ha filtrado en las imágenes que salen en las skins de diferentes colores La de Resplandor Dorado o Amanecer Dorado, algo así se llama, ¿vale? Os la voy a enseñar también Ahora chicos, antes de comenzar, quería deciros que estoy sorteando esta pedazo de tarjeta de Google Play De 50 euros cuando lleguemos a los 50... 200.000 suscriptores ¿Y cómo tenéis que participar en este sorteo? Pues muy fácil, suscribiéndoos al canal y dejando 20 comentarios en este vídeo Diciendo quiero la tarjeta o cualquier cosa de estas Lo que queráis, tienen que ser 20 comentarios diferentes Y ahora chicos, vamos a pasar ya con la información del vídeo Porque no me quiero enrollar más ¡Comenzamos! Vale chicos, ya estamos aquí Y ahora mismo os voy a explicar el nuevo megaevento de Garena Free Fire Para conseguir algunos regalitos Es este que veis aquí en pantalla Según este evento vamos a poder conseguir estos tokens, ¿vale? Estos tokens de Free Fire que se llaman Metal Oro y Metal Plata Cuando consigamos estos tokens de Metal Oro y Metal Plata Lo vamos a poder canjear por estos regalitos que veis aquí Que es una skin del nuevo personaje Alok La verdad está muy chula Es el Alok Veraniego Y está impresionante Me gusta mucho esta skin Y la cosa es ¿Cómo se van a conseguir estos tokens? Aún no se sabe del todo seguro Lo que sí que se sabe que el token más difícil de conseguir Es el token de Metal Oro Y lo que se dice, ¿vale? Es que estos tokens los vamos a encontrar recolectándolos por el mapa O sea, nos van a aparecer, ¿vale? Por el mapa como en otros eventos que ha hecho Garena Free Fire Por ejemplo, el de los huevos de Pascua El último evento de los caramelos estos Fantasma y los caramelos de Halloween Pues será igual Nosotros jugaremos partidas y nos encontraremos estos tokens Puede que solo nos encontremos los tokens de Metal Plata Y los de Oro los tengamos que recolectar de alguna otra forma Con alguna misión O a lo mejor con algún huevo O alguna cosita que salga de la Free Fire World Series Allí y la tengamos que romper y cogerlos de Metal Oro Aún no se sabe seguro Lo que sí que se sabe es que este evento saldrá mañana Y podremos conseguir estos regalitos También deciros que estos regalos pueden cambiar según la región Porque por ejemplo, en Indonesia tienen estos otros regalos No tienen la skin del nuevo personaje Alok Sino tienen otras cosas como tickets Skins de armas, granadas y estas cositas A mí, por lo personal, me gustan mucho más las skins de Alok Me gustan mucho más los premios que han puesto en la región árabe Esperemos que en la de Sudamérica y en mi región, por favor Que es Europa, pongan la skin de Alok Y ahora chicos, vamos a pasar con la segunda parte del vídeo Porque os voy a enseñar esta pedazo de skin Que se llama Espíritu Dorado Que como sabéis, esta skin se filtró Se decía que iba a salir en tokens de Rank Junto a las otras de los otros colores La de Heroico, Platino y Diamante Porque esta es la de Oro Pero al final no van a salir en los tokens de Rank Yo subí un vídeo diciendo que se había filtrado la teoría De que iban a salir en los tokens de Rank Pero al final no Ya sabéis que Free Fire cambia mucho De lo que se dice a lo que luego hace en realidad Pero bueno, podemos ver aquí la skin Y como sabéis, ya muchos de vosotros Esta skin se conseguirá haciendo misiones En las que tendremos que conseguir algunos tokens ¿Vale? Y tendremos la posibilidad De conseguir esta skin ¿Vale? Es la skin, como he dicho De Espíritu Dorado Y que representa a la Liga de Oro La verdad es que esta skin está muy guapa A mí me gusta muchísimo La máscara y la capucha es increíble Y también la skin en general ¿Vale? Todo el traje me gusta bastante Pero la que más me gustaba de estas skins Era la de Heroico Que aún no se sabe nada Cómo se van a poder conseguir las otras skins Perdón que me he puesto un poco nervioso al verla Así que nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Que dejéis un pedazo de like Y que si queréis apoyarme aún más Os suscribáis al canal por aquí También si queréis ver más vídeos de Free Fire Y entreteneros un ratito más Os dejo uno por aquí Para que no os aburráis Nos vemos en el siguiente vídeo chicos ¡Hasta luego!